En esta ocasión vamos a demostrarles cómo crear una evaluación o un quiz en QuizStart. Primeramente tenemos que irnos a QuizManager. Y ahora aquí nos muestra la lista de quizzes que ya hemos creado. Ahora les voy a mostrar cómo crear un quiz. Nos vamos a ir y presionar el botón donde dice New Quiz. Nos va a hacer una serie de preguntas. Así que le vamos a llenar el QuizStart. ¿Cómo se llama el quiz? Creando un quiz. Para ilustrar. Luego aquí nos pregunta cuáles son las instrucciones que nosotros le vamos a dar a los estudiantes. Bueno, aquí usted usa su creatividad y le da las respectivas instrucciones a seguir en el proceso de la evaluación. Por ejemplo, aquí les diría yo, no se permite copiar. Eso siempre se lo decimos a los jóvenes. Ahora, QuizStart en la pantalla nos permite presentar una pregunta por página, 10 preguntas por página, 20 preguntas por página. Entonces, nosotros hemos estado utilizando una pregunta por página. Ahora, también para ayudar a los jóvenes con deficiencia en la visión, con problemas visuales, se puede seleccionar un tipo de fuente más grande para que sea fácil la lectura. Ahora, usted puede examinar cómo se vería cada una de estas fuentes en su navegador. Ahora, vamos a utilizar el Larger Font Size, una fuente más grande. Luego podemos cambiarla, ¿verdad? Más adelante. Ahora, ¿cuántos atentos tiene el estudiante en este examen? ¿Le permitimos que solo lo haga una vez? ¿O que lo puede hacer más de una vez? Entonces, usualmente, lo vamos a permitir solamente un atento. Porque si, dada la casualidad de que no lo logre terminar, ya sabemos cómo volver a reasignarle la evaluación al joven, que es prácticamente como permitirle más atentos acá. Ahora, ¿le vamos a dar la respuesta correcta al final del examen o después que responde él para ir a la siguiente pregunta? Le vamos a decir que no. No queremos que el sistema le dé la respuesta al estudiante. Para eso es esta parte de acá. Ahora, ¿que si le queremos mostrar también al alumno que la pregunta es incorrecta? Tampoco, ¿verdad? Nunca queremos mostrarle o darle indicios acerca de los resultados, si está correcto o incorrecto. Ahora, ¿le queremos mandar los resultados a los alumnos? ¿Verdad? O a nosotros, ¿verdad? Sí, esto es más que todo el administrador. Le llegarían los resultados. Ahora, aquí podemos decirle diariamente, semanalmente, o nunca, o cuando se termine la evaluación. Aquí dice, on quiz finish date, quiere decir que cuando usted crea un examen, le da un término de tiempo determinado, cuando inicia y cuando va a terminar. ¿Verdad? Entonces, por eso, el día que se termine, que usted elige terminar, ese día va a recibir los resultados. Ahora, Le vamos a poner tiempo a esta evaluación, ¿sí? Solo le vamos a permitir, dice, el máximo que le podemos permitir a los alumnos es 180 minutos o 3 horas. ¿Verdad? Entonces, para esta evaluación, le vamos a dar, solamente voy a hacer una pregunta. Vamos a ponerle, ponerle, lo más común que le vamos a dar a los jóvenes en las evaluaciones, por el propósito de esta capacitación, sería una hora. Una hora, 30 minutos. Por el ejemplo, acá le vamos a dar una hora. Y vamos a guardarlo. Estos son los ajustes generales. Ahora, me manda a otra página, donde me da la opción, ya, para escribir una pregunta. Ahora, en esta parte, podemos hacer, escribir, la pregunta. Por ejemplo, aquí en este caso, para ilustraciones, le voy a preguntar, ¿cuál es su fruta preferida? ¿Cuál es su fruta preferida? Ahora, aquí, Quizstar nos permite, añadir, o adjuntar, media, ya sea un video, o una imagen. En este caso, voy a, voy a, adjuntarle, una imagen. No tengo imágenes, subidas, o cargadas al sistema. Voy a, subir una. Vamos a examinar. Tengo mi imagen, en el escritorio. Se llama frutas. Quizstar nos permite cargar elementos o archivos, pero que no sean más de un megabyte, en medida. Entonces, ahora he seleccionado mi imagen. Ahora la voy a cargar, upload. Si no ese era el documento que iba a cargar, yo lo puedo cancelar. Pero ahora, ya el sistema lo ha cargado. Ahora yo puedo, seleccionar la imagen. Ya cuando usted importa una serie de imágenes, aquí el sistema le permite previsualizar la imagen. Ahora, sí, esa es la que yo quiero insertar en mi pregunta. Ahora le doy acá, insert. Ajustar. Entonces, aquí está la pregunta. Va a mostrar la imagen. Ahora vamos a, ¿qué tipo de pregunta va a ser esta? De opciones variadas. ¿Verdad? Que solo seleccione una, o hay varias. Por ejemplo, acá, voy a decir, multiple choice. Es, que solamente, puede seleccionar una, o puede seleccionar varias. Entonces, ahora, seleccionar una solamente. Ahora, si yo cambiara, digamos, ahora, vamos a hacer, por ejemplo, solamente esto. Que solamente es una. Voy a poner, la pregunta es, ¿cuál es su fruta preferida? Bueno, tenemos bananas, uvas, fresas, fresas, cocos, mangos. En este caso, yo quisiera que todos seleccionaran, si supongamos que estamos haciendo una prueba, y que, la respuesta correcta tendría que ser, mangos. Eso es lo que quiero que, sea, la respuesta correcta. Tengo que hacerle clic acá, para hacer mi respuesta correcta. Para hacer mi respuesta correcta. Aquí puedo dar, las instrucciones, todavía más específicas, seleccione, no, le podríamos acá, especifique, indíquenos, indíquenos, cuál es, su, perdón, cuál es su fruta, más, preferida. Ahora, también, si, estamos haciendo preguntas de sí, o no, podemos seleccionar esta parte de acá. Verdadero o falso. Ahora, si hacemos una pregunta, y la respuesta es, falsa, de las que hemos puesto, podemos seleccionar acá, como correcto, acá, o perdón, si es falsa, es acá, si es correcto, es en esta parte. Pero, para regresar de nuevo, con nuestra pregunta, ¿cuál es su fruta preferida? Estamos haciendo un poquito, más específico acá, en las instrucciones. Indíquenos, cuál es su fruta, más, preferida. Y queremos que sea, mango, es la respuesta correcta. ¿Verdad? Y la guardamos. Podemos darle acá, si queremos crear otra pregunta, y, hacemos clic en esta. Si solamente queremos, hacer esta pregunta, y nada más, la hacemos acá. Ahora, si yo quiero cancelar, esa pregunta, no la quiero incorporar, en mi evaluación, yo la doy cancelar. Le voy a poner acá, save, make new question. Vamos a guardar, y crear una nueva pregunta. Ahora, voy a hacer la misma pregunta, el mismo tipo de pregunta. ¿Cuáles, de las frutas, en la imagen, son sus preferidas? Aquí estamos, dando una pregunta, más abierta. Vamos a, utilizar la misma imagen. En este caso, vamos a ver específico. Díganos, cuáles son las frutas de preferencia. Ahora, ya no va a ser solamente una, va a ser múltiples, múltiples, las opciones. Entonces, acá teníamos, uvas, mangos, cocos, bananas, y qué más teníamos? Uvas, uvas, ups, ya me está fallando, son como las once de la noche. La vista. Uvas, mangos, cocos, bananas, fresas, creo que era la otra. Ahora, le estamos dando la opción, al, individuo, que seleccione más de una. Choose all.apply, seleccione todas las que apliquen. Ahora, no es una pregunta de, verdadero o falso, solamente es, multiselección. Ahora vamos a guardar, y otra pregunta. Oh, necesito, marcar cuál es la correcta. Puedo aquí, puedo marcarlas todas, que todas son correctas, porque, puede ser más de una. ¿Ok? Por eso es que me dio el error que decía, please correct the following errors. You have to mark at least one correct answer. Que por lo menos necesitamos, escribir una correcta. Como que aquí, todas son correctas, ¿verdad? Las seleccionamos acá. Ahora, make new question. Ahora vamos a, hacer otra pregunta. Le, gusta, la piña. Ahora, responda, sí o no. ¿Ok? Estas son las instrucciones. Ahora, ¿qué queremos que responda? Ahora es una, de verdadero o falso. Entonces, utilizamos este tipo de preguntas. y creamos que sea, sí, la respuesta. Entonces, seleccionamos true. Ahora, también está otro tipo de, pregunta, que es donde se, el, individuo tiene que escribir la respuesta, en una forma corta. Utilizamos esta acá. Y él tiene que escribir, la respuesta. No será mostrada, sino que el estudiante tiene que escribirla. En este caso, el sistema no lo evalúa. Tiene que usted hacerlo individualmente. Ahora, guardamos, y nos vamos a las, preguntas. Ahí está pregunta, y podemos ver, nuestra pregunta. Ahora, yo quiero ver, ya me dice que mis cambios han sido guardados. Ahora, quiero pre, pre, visualizar, mi quiz. Aquí está, creando un quiz. ¿Cuál es su fruta preferida? ¿Verdad? Aquí le damos la opción, verdadero o falso. Nos dio la última, por último. Ahora, ¿Cuál es el de las frutas en la imagen, son sus preferidas? ¿Cuál es el de las frutas en la imagen? Por ejemplo, acá la respuesta que habíamos puesto, que tendría que ser piña, ¿verdad? Bueno, la segunda, ¿Cuál es el de las frutas en la imagen, son sus preferidas? Perdón. Las uvas, aquí podríamos seleccionarlas todas, porque no más gustan todas. Y acá, ¿Le gusta la piña? ¿Verdadero o falso? Aquí queremos que diga que él diga que sí. Entonces, esa es la forma. Esta es la, pre, 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 como lo verá el alumno, sino que como lo estamos viendo nosotros para revisando, para revisarlo, y ver que es todo esté bien. Bueno, los instructores se encargarán de, explicarles, con más detalles, cómo crear un quiz, ya que hay diferentes formas, de poder crearlo. Nos vemos en la próxima.